Son las 20 horas con 11 minutos, estamos de regreso y está con nosotros Flavio Salazar, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia Académico de la Universidad de Chile y asesor científico de OncoBioMed, además de ex ministro de ciencias. Flavio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Estamos hablando con un ex ministro, estamos hablando con un investigador, un académico, pero estamos hablando con una persona que es experto en cáncer de vesícula y que ha desarrollado o que ha tenido una investigación que ha permitido ciertos hallazgos que son esperanzadores en este tema. ¿Qué nos explica un poco qué es lo que ha pasado con la investigación que se desarrolla en nuestro país que me parece que es bien importante? Sí, bueno, mi expertise principal tiene que ver con la inmunología. Yo soy inmunólogo y la inmunología es el estudio de las defensas del cuerpo, generalmente se asocia a los virus, a las bacterias, pero también el sistema inmune juega un papel contra el cáncer y ahí nosotros hemos tenido una investigación de larga data sobre cómo podemos entender el sistema inmunológico y utilizarlo para combatir el cáncer. Durante mucho tiempo trabajamos en cáncer de piel, en próstata, y durante los últimos cinco años más o menos empezamos a trabajar en uno de los cánceres más importantes que hay en Chile, que es el cáncer de vesícula biliar. ¿Por qué? Porque ataca principalmente mujeres, está asociado a la etnia mapuche y está muy concentrado en nuestro país, tiene incidencia muchísimo más alta que otros países, por lo tanto es muy interesante poder abordarlo. Le hago una pregunta de inmediato que me surge, porque claro, lo que se estudia es el sistema inmunológico, entonces el cáncer en distintas expresiones, pero ese cambio de piel a vesícula, ¿tiene que ver exclusivamente con que hay más incidencia porque hay más personas que están afectadas o tiene que ver con que la investigación los lleva hacia allá también? Bueno, la investigación lo lleva a uno porque en general se generan preguntas y cuando uno empieza a estudiar... Así funciona, ¿no? Claro, empieza a tener interacciones con otros investigadores y en el Instituto Milenio existen investigadores expertos, mucho más que yo, en vesícula biliar, por ejemplo, pero han estudiado a nivel de genética, de marcadores genéticos o a nivel de comportamiento biológico, y a partir de esa conversación uno se va nutriendo del problema social que existe detrás, entonces como que adapta el conocimiento que uno tiene a resolver o intentar aportar a resolver un problema específico como el cáncer de vesícula. Perfecto. ¿Y cuál es el hallazgo en particular que han hecho en esta materia? Bueno, nosotros empezamos explorando si es que pudiésemos ofrecer una alternativa terapéutica en el futuro, o sea, un tratamiento como hemos hecho para melanoma o para próstata, en cáncer de vesícula. Entonces, para poder hacer eso, lo primero es investigar si la vesícula o el cáncer de vesícula está relacionado con el sistema inmune. Y allí nos asociamos con el Hospital Regional de Valdivia, con la Universidad Austral, que tiene una gran casuística, y empezamos a estudiar tumores, muestras de tumores de pacientes con cáncer de vesícula para ver su relación con el sistema inmune, y encontramos marcadores que se asocian a la mejor sobrevida de los pacientes, por lo tanto pueden permitir en el futuro hacer un pronóstico y hacer tratamientos diferenciados si es que lo confirmamos en estudios posteriores. Entonces, al mirar un montón de diferentes marcadores celulares que están ahí, que se pueden detectar molecularmente, establecimos algunos que pueden servir como guía para ver si el cáncer es más grave o menos grave, y de esa forma orientar a los tratamientos. Y esto hasta ahora no se había observado en ninguna parte. No estos marcadores que nosotros tenemos, no. El cáncer de vesícula a nivel mundial es poco estudiado porque no es tan frecuente en los países desarrollados. Por lo tanto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, tienen frecuencias de 0,4 casos por 100.000, y acá tenemos 12 por 100.000, o sea, muchas veces más, y en algunos lugares concentrados más de 25 casos por 100.000. O sea, es muy, muy común. ¿Hay algo que lo explique? Bueno, hay elementos, claro, hay elementos genéricos, está asociado, por ejemplo, a la etnia mapuche en algunos casos, pero también tiene que ver con elementos socioculturales, que tienen que ver con la alimentación, tiene que ver con la flora que existe intestinal, ¿no es cierto?, los alimentos que tenemos, hay una serie de factores que contribuyen. Hay otros grupos en Chile que están estudiando, yo creo que en los últimos 10 años se ha producido un esfuerzo muy importante de poder entender mejor a nivel biológico el cáncer de vesícula biliar, por lo tanto, hay muchas, cada vez más evidencia, pero todavía no está totalmente dilucidado el por qué justamente en Chile tenemos tan alta incidencia de este cáncer. Y hay factores ambientales que lo explicarían, porque la cantidad de personas que yo conozco, y no sé si tiene una relación, Flavio, lo pregunto desde la ignorancia, con problemas de la vesícula, antes las operaciones de vesícula eran un tajo de 25 centímetros, ahora se hace en la paroscópica, pero tradicionalmente hablando, mucho más que en otros países, tengo la impresión, los precios de la vesícula biliar en Chile son frecuentes. Sí, son frecuentes, todos conocemos, bueno, mi mamá se operó de la vesícula, muchas mujeres que uno conoce se han operado de la vesícula, ahora, también hay un elemento allí, que hace unos 20 años atrás, o 15 años atrás, no recuerdo bien, se estableció como una política pública, ante cualquier signo de problema de la vesícula, operarla, porque de esa forma, cuando uno opera la vesícula, se disminuye la posibilidad de tener cáncer, de ese tipo de cáncer, por lo menos. Ahora, eso no se ha evaluado todavía como poder ser categórico, pero eso ha hecho que se aumente mucho el tema de la operación, por ser también mucho más fácil ahora que antes, porque ahora se hace con sistema de la paroscopía, y es mucho más, menos invasivo, pero de todas maneras, no ha sido una solución para el problema de la vesícula. ¿Y cuáles son esos síntomas? Los síntomas, el problema que tienen es que se confunden con cualquier, conociendo con todo lo que nosotros conocemos, el ataque a la vesícula, el ataque al hígado, los dolores de estómago, el qué sé yo, hay signos, pero no siempre son de cáncer, puede ser, la mayoría de las veces no son de cáncer, entonces, es muy difícil diagnosticarlo, generalmente se diagnostica por hallazgo, o sea, operan una vesícula porque tiene cálculo, y justo está con cáncer, entonces, no es muy preventivo, ahora, esa es una cosa que es importante investigar, y eso es lo que nosotros también podemos aportar, junto con otros investigadores, encontrar marcadores, por ejemplo, en sangre, encontrar marcadores que permitan hacer diagnósticos preventivos, como que se hace con el papanicolau, como se hace con el antígeno prostático, donde uno puede tener un marcador que pueda tempranamente dar los signos, pero eso todavía no existe. Ah, todavía no está. Y lo que está, ¿qué nos permite hoy día? Hoy día lo que está es poco, si lo que nosotros estamos haciendo es abrir un camino. ¿Este descubrimiento qué...? Eso proyecta, bueno, ¿qué proyecta, exacto? Proyecta el que nosotros podamos conocer el tumor en forma anticipatoria, y si nosotros lo comprobamos en el mediano plazo, con un nuevo corte de pacientes, como queremos hacer, pudiéramos tener un kit que permita, ¿no es cierto?, establecer un pronóstico para los pacientes que tienen esta enfermedad. Nosotros, nosotros, en mi grupo, no estamos abordando el tema del diagnóstico, pero otros grupos en nuestro Instituto Milenio, también están trabajando para buscar marcadores que permitan hacer un diagnóstico preventivo. Sería ese un salto mayor. Pero yo creo que estamos abriendo camino, en el sentido de que estamos preocupándonos de una enfermedad que es altamente prevalente en Chile. Y esa es la diferencia de tener ciencia propia a tener que esperar que otros en los países desarrollados generen el conocimiento, porque nos van a poner últimos en la cola para este cáncer. Y hablando de esto, ya que usted fue ministro de ciencia además, ¿cómo estamos en nuestra materia, en otros cáncer, en nuestros, digamos, en nuestras enfermedades, donde también siempre estamos con esta sensación de que tenemos que esperar que avancen los países más desarrollados? Pero yo sé que el Instituto Milenio avanza en varias direcciones. ¿Cómo calificaría usted ese estado del arte con la investigación científica en nuestro país? Yo creo que nosotros tenemos, de pronto, grupos, equipos que son competitivos internacionalmente, que son extraordinarios, que son destacados. Pero si uno lo mira ya, usted me pregunta, desde la perspectiva de ex ministro, de una política más, digamos, global, tenemos una masa crítica muy pequeña. Somos muy pocos los científicos que tenemos y nosotros necesitamos muchos más, muchos más proyectos, muchas más personas que se dediquen a esto para poder realmente tener éxito en el mediano plazo. Y eso es un tema que todavía estamos al dedo. Se debe producir una mayor inversión en ciencia y tecnología que permita una mayor formación de gente y aumentar la cantidad de las personas que están investigando. Ahora, eso no quita que quienes están investigando, muchos de ellos son muy destacados, pero son pocos. Perdón, pero no tenemos un problema hoy por hoy en, a ver, demos vuelta al argumento. ¿Qué tanta gente formándose en áreas científicas tenemos hoy? Porque tengo la impresión de que, como que la matemática, la ciencia exacta, está medio devaluada entre el estudiantado, y lo cual es un tremendo problema, porque me parece a mí, quizás me equivoco, que la ciencia exacta desarrolla mucha lógica, y la lógica es esencial para el espíritu crítico, por ejemplo. Bueno, yo creo que ha habido estudios respecto a todo. Durante el bachelet 1, se fomentó fuertemente la formación doctoral y magíster en el extranjero. Un salto muy importante, una inversión muy importante, pero no se complementó con un plan de reintegración que fuera adecuado, para que la gente que se está formando, cuando vuelva, encuentre un lugar donde poder ejercer el nuevo conocimiento. Eso es un problema que se ha producido. Y el otro problema que se ha producido, es que no ha habido una política de direccionamiento, desde el Estado, desde lo público, para poder, de alguna forma, orientar el tipo de formación que vamos a tener. ¿Qué tipos de científicos? Cientistas sociales, humanistas, científicos matemáticos, duros, etcétera, mujeres, no, es más bien un concurso individual, cada uno, de acuerdo a lo que quiere hacer, postula. Entonces, de pronto tenemos una falta de algunas especialidades que son muy importantes y un exceso de otras. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una corrección que en el fondo se transforme, por una parte, en elección libre, porque siempre hay que tener una capacidad, pero también un direccionamiento a áreas que queremos desarrollar. Si queremos desarrollar la astronomía, si queremos desarrollar la biotecnología, o si queremos desarrollar otra cosa. Perdón, ese es direccionamiento. ¿Qué debiera orientarlo? Porque podría plantearse que ese direccionamiento tiene que estar dado por las necesidades productivas del país, por ejemplo. Sí. O podría estar dado por lo que usted nos estaba explicando antes, los factores genéticos que nos afectan fuertemente y que queremos solucionar. ¿Cuál es? Sí. ¿Qué debiera orientar esa definición? Allí hay una discusión claramente de cómo tomar esas decisiones, porque claramente los problemas con los que nos enfrentamos son mucho más que las posibilidades de establecer líneas. O sea, no vamos a poder solucionarlos todos, así que vamos a tener que tomar alguna decisión. Y esas decisiones se basan en una serie de patrones o de parámetros que uno tiene que poner anticipatoriamente. Por ejemplo, para definir qué líneas prioridades tienen que ver, por ejemplo, qué tipo de problema existe, cuánta masa crítica tenemos en el país ya, cuántos recursos, cuántos gobiernos regionales pudiesen, por ejemplo, estar interesados, la industria que tenemos. O sea, una serie de factores que permiten orientar eso. O sea, no es una cosa de elección así a dedo, pero tampoco es una cosa tan difícil que tenga que hacer un algoritmo. ¿Esa orientación la puede ser el Ministerio de Ciencia? El Ministerio de Ciencia es el que tiene que hacerla. Junto con el Ministerio de Economía y la Corfo tiene ciertas atribuciones porque tiene un consejo que lo preside la Ministra de Ciencia y que está incluido el Ministerio de Economía, la Corfo, el Ministerio de Educación. Y son ellos los que debiesen establecer ciertas prioridades. Ahora, hay algunas, pero yo creo que ha sido difícil hacer cambiar esta idea de que la ciencia totalmente es concursable, es totalmente dependiendo de la demanda y de los méritos de algunos direccionamientos que tienen que ser de gobierno, de Estado, más que de gobierno de Tuno, de visión de Estado. Yo creo que esa es una discusión que todavía está pendiente, por lo menos, en su implementación. Sí, no pareciera estar la tendencia muy hacia que el Estado centralice cómo se direccionan las cosas hoy día. No, bueno, ahí hubo un cambio. De hecho, lo que pasó con la Comisión de Desinformación, que está radicada precisamente en ciencia, sufrió críticas precisamente relacionadas con esto. Aunque todo tiene que ver también con una temporalidad. Yo creo que en la época que a mí me tocó ser ministro, al principio del gobierno, existía una visión mucho más cercana a lo que yo le estoy contando, pero también la realidad misma de lo que fue el posplebiscito y lo que ha sido la contingencia política, la posición que está el gobierno, hace que también los temas adquieran otra perspectiva. Entonces, claramente, yo estoy de acuerdo con usted que hoy día no está el horno para esos pollos, ¿no es cierto? Como para presionar demasiado sobre eso, pero eso no significa que no exista la necesidad. Yo creo que hay elementos que son objetivos y objetivamente Chile necesita más científicos porque estamos en una etapa de desarrollo que podemos dar un salto, o sea, no se ha perdido esa posibilidad, pero con conocimiento, o sea, ya no podemos hacerlo a través de explotación de recursos naturales solamente. Eso yo creo que está, es un consenso que no va a poder ser así. Ah, lo pregunto, lo pregunto por el, por el, a ver, por el hecho que, siempre se nos ha dicho que el mercado lo regula, pero, pero, por ejemplo, quizá el ejemplo más doloroso de todo, los oftalmólogos. Sabemos que faltan, sabemos que el asunto tiene unos visos bastante reprobables, así como los oftalmólogos aprendan cuántos oftalmólogos van a regresar el año que viene, y no tenemos más oftalmólogos, es necesaria una intervención más enérgica y, 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 cómo se podría hacerlo. Bueno, ahí, yo creo que esto se hace. Lo digo como ex alumno de la Universidad de Chile, uno siempre piensa que las universidades estatales tienen que tomar un rol ahí. Sí, yo también creo lo mismo, o sea, también creo que las universidades tienen que jugar un rol, sobre todo la Universidad de Chile tiene un papel importante, otras universidades también, y creo que se tiene que hacer a través de establecer incentivos que sean, que actúen como planes pilotos, yo creo que esto no va a cambiar de un día para otro, esto no es que nosotros vamos a decir ya desde mañana va a cambiar todo el sistema porque hay elementos que generan contradicciones, pero sí establecer programas, pilotos, iniciativas que vayan moviendo hacia esa dirección, porque yo creo que allí no hay duda de eso, yo no tengo ninguna duda respecto a lo que usted dice, la necesidad que existe de poder también implementar planificación en conjunto con lo que es el mercado, sino no tiene por qué ser excluyente. Bien, queremos darles las gracias a Flavio Salazar, que es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, que es académico de la Universidad de Chile, como nos acaba de contar, que es asesor científico de OncoBiomed, y que ha hecho un hallazgo importante para avanzar en la prevención, en el tratamiento eventualmente del cáncer de vesícula, bueno, hemos hablado de otras cosas también. Sí, empezamos en la vesícula y nos fuimos para todo el... Bueno, siempre es bueno. Agradecemos la exposición, Flavio, que estén muy bien. No, muchas gracias a usted. Chao. Son las 8 con 27.